El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó la entrega de títulos de propiedad y créditos para la producción a 500 familias campesinas de distintos puntos del país, otorgados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERD. El jefe de Estado aseveró que esta es la culminación de una etapa de trabajo y el inicio de otra. Es un día importante, señaló, porque representa un impulso para el fortalecimiento de los compatriotas y la dignificación de los mismos, reafirmó el compromiso y el apoyo para eliminar la corrupción dentro de los entes e invitó a los campesinos a trabajar unidos. Yo les invito, porque yo sé que ahora van a iniciar un proceso de movilización a la cual yo reivindico la movilización. Yo creo que tiene que haber la movilización, es una herramienta justa para el reclamo de quienes consideran que tienen algo que reclamarle al Estado paraguayo. Nosotros estamos abiertos para escuchar y para trabajar juntos, pero hagamos el esfuerzo de trabajar juntos. Ya conocemos la historia de los enfrentamientos del pasado. ¿Cuál es el resultado? Este gobierno le invita a dialogar y a trabajar. A construir políticas públicas para que genere impacto en el campo. Con referencia a la invasión de tierras, aseveró que ese no es el camino a seguir en este gobierno. El diálogo es la herramienta para pacificar el país, expresó el presidente Abdo. Entiendo a quienes invaden tierras porque no hay un gobierno que nunca les escuchó. Hoy tienen un gobierno que les escucha. Hoy tienen un gobierno que les dialoga. Hoy tienen un gobierno que está comprometido con ustedes, pero que no va a ceder al chantaje, a la presión y quien invade tierra y que cree que ese es el camino para conseguir un título se equivoca. Que venga y que dialogue con el presidente de la República, con el ministro de Agricultura de Ganadería, con el presidente del INDER y vamos a pacificar la República del Paraguay. Y si no hay respuesta, claro que tienen todo el derecho y la libertad de salir a gritar. Pero seamos justos e intentemos cambiar el modelo del enfrentamiento por el modelo del diálogo. Son pocos los recursos y muchos los compromisos que honrar, expresó el mandatario. Sin embargo, desde el gobierno se hará el máximo esfuerzo para que estos cinco años sean el inicio de políticas públicas que puedan trazar un destino conjunto pese a las diferencias, señaló. Y se comprometió a distribuir la mayor cantidad de títulos de propiedad y llegar a cada asentamiento del país.